En las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, en las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, en las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, en las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, en las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, en las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, en las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, en las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, en las olas inmensas de travesito mar, que hasta atrás de mi alma la roba en la canción, ¡Gracias!